Bueno, en el tutorial de hoy les voy a enseñar cómo desactivar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones de Android en Google Play. Pues, ¿qué me estaba pasando? ¿Qué me estaba fallando el Facebook? Me están fallando varias de las aplicaciones. ¿Por qué? Pues, básicamente, se actualizaban sola y las últimas versiones no me estaban funcionando o no me gustan las actualizaciones. O sea, yo actualizo cuando yo quiero. Entonces, ¿cómo controlo las actualizaciones? Es muy fácil. Es algo que varias personas nos han preguntado. ¿Cómo subimos el tutorial? Pues, es muy fácil. Entran al Play Store. Simplemente en la esquina superior izquierda van a encontrar este botón de menú. Ahí hay una opción que dice Configuración. Y aquí, en general, dice, en la segunda opción, es la que dice la de las actualizaciones. Entonces, simplemente entramos ahí y nos va a decir, aquí ya lo seleccioné a este que dice No Actualizar Automáticamente. También mucho cuidado porque a veces se les come el plan de datos. Entonces, si ustedes lo tienen en esta segunda opción que dice que en cualquier momento es posible, actualizar la aplicación automáticamente en cualquier momento. Es posible que te cobren cargos por uso de datos. Pues, claro. Va a descargar una aplicación bien pesada, un juego bien pesado y se te va a comer el plan de datos. O actualizar solamente cuando tengas Wi-Fi. Pues, yo tenía la de Wi-Fi, pero ¿cuál era el problema? Que me actualizaba toda la aplicación. O sea, cada vez que yo me conecto a Wi-Fi, bajaba 10, 20, 30 aplicaciones, se la pasaba eso, se me comía la batería. Entonces, y me dejaba unas versiones que yo no quería. Entonces, el resumen es que simplemente ponen la primera opción, No Actualizar Apps. Y cuando usted quiera actualizar alguna, cuando esté viva, cuando no le funcione, cuando un amigo le diga que es una versión mejor, pues, usted si quiere, va, entra y la aprueba. Entonces, así de sencillo. Espero que les haya gustado este otro tutorial de Ayudas para Todos.